...posibilidad de poner contacto con los quirquinchos para meternos ya con la llegada de la Ministra y ahí está Alejandro con ella, Ale, todo tuyo. Eduardo, renovamos el saludo, tal como lo habíamos dicho hace un ratito, es un día muy especial para la localidad de los quirquinchos, porque hay novedades en materia de salud, se renueva el Consejo de Salud y justamente para llevar adelante el acto formal que tiene que ver con este recambio, está la visita de autoridades provinciales, nada más y nada menos que la Ministra de Salud de la Provincia, Silvia Ciancio, que ya está con nosotros, la vamos a saludar, le vamos a agradecer por su tiempo. Silvia, bueno, me imagino que contenta porque siempre esto tiene que ver con acciones que redundan en el beneficio de la gente. Sí, buenos días, fundamentalmente agradecerte por estar acá, para nosotros como gestión provincial es muy importante venir y estar cerca de este tipo de acontecimientos que tienen que ver con una decisión política del Gobernador y de esta Ministra de rearmar la red de salud provincial. Y entonces ahí estamos acompañando a las nuevas comisiones, acompañando a los gobiernos locales, a la comunidad, a los equipos de salud, todos, absolutamente todos son importantes. Por eso venimos de una recorrida desde Chañal Ladeado para acá, seguimos a Chovet, y necesitamos esto, volver a encontrarnos, volver a saber qué es lo importante, dejar de lado diferencias, dialogar más y estar realmente atento a lo que necesita la gente, que es que este gobierno provincial esté cerca y esté presente. Justamente voy a usar una metáfora que tiene que ver con salud, es una especie de termómetro esto de que un funcionario provincial esté en un recambio de comisión, no tiene que ver con esto de estar todo el tiempo en movimiento, gestionando, fuera de campaña, para saber qué es lo que pasa en las localidades que están dentro de la provincia. Exactamente, esto es un modo que tenemos de trabajo, así lo sabemos hacer, el Gobernador así lo decide y lo decidimos todos los ministros, pero otra vez volver a esta idea de que de esta situación tan compleja que estamos viviendo salimos todos juntos, pero no es retórica, no es discurso, es de verdad. Por eso estamos acá con secretarios, secretarios que vienen de Esperanza, para estar acompañando a Damián, al presidente de la comuna, a la nueva comisión y a la comunidad, porque nos necesitan, porque nos necesitamos y en eso estamos. Las diferencias para otro momento, ahora hay que construir. Y quiero preguntar, ¿qué es lo que más pide el vecino? La verdad que el vecino aguanta más que pide. Estamos viviendo un momento muy difícil, con una ausencia muy marcada del Gobierno Nacional para la provincia de Santa Fe, por lo menos en las políticas de salud, donde la verdad que todo es incertidumbre, y allí donde hay incertidumbre, Maximiliano Pujaro pone certidumbre. Seguimos saliendo de una epidemia de dengue muy compleja, la verdad que este departamento, el General López, estuvo bastante tranquilo, pero todo el centro norte fue muy complejo. Ahí salimos a trabajar con todo el equipo, más repelentes, más medicamentos, más Estado, absolutamente más Estado, porque sí creemos en el Estado. Y cuando la gente tiene necesidad, es el Estado en el que tiene que estar presente. Y en eso estamos reconstituyéndonos en un momento complejo desde lo financiero, desde lo económico, por eso tenemos que ser más eficientes, trabajar todos los días más y volver a hablar con el vecino y con la vecina. Como anfitrión está Damián Matiusi, presidente comunal de los Quirquinchos. Me imagino que es, si se quiere, un acompañamiento muy importante, ¿no?, el tener la presencia de un ministro de la provincia para un acto de estas características. ¿Cómo te va, Buendía? Sí, la verdad que sí. Silvia, aparte de ser una ministra, es una gran amiga de muchos años. Sabíamos de su compromiso, nos pusimos muy felices el día que nos enteramos que iba a ser ministra. Y voy a tomar una pregunta que le hiciste a ella, decirle lo que pide el vecino. Y la verdad que el vecino pedía esto, pedía esto de que estemos todos, de que todos estemos trabajando en la institución. Hoy tener a todos los médicos comprometidos nuevamente con la institución después de varios años de diferencias que, gracias a Dios, en esta última renovación se pudieron saldar y terminar de saldar este compromiso, valga la redundancia, con la comunidad. La verdad que estamos muy felices que eso así suceda. Bueno, también voy a presentar a Lara Tosi. Ella es la presidenta del SAMCO, estoy diciendo bien, de la comisión que está a cargo del SAMCO. Lara, me imagino que, bueno, ahora arranca un nuevo desafío y está, si se quiere, en tus manos en lo directo. Exactamente. Buenos días a todos. Bueno, primero agradecer la presencia de Silvia. Gracias a ustedes por venir. Y sí, tenemos un gran desafío, mucho trabajo por delante. Y bueno, gracias a Damián y a todo el equipo que formamos. Vamos a sacar el SAMCO adelante. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, le quiero preguntar a Silvia ¿Cómo sigue la agenda de trabajo? No sé si hoy continúan, si siguen la semana próxima. ¿Por dónde van a estar visitando localidades en el sur? ¿Siguen? ¿Van al centro? ¿Van al norte? ¿Es grande la provincia de Santa Fe? Sí, hoy seguimos de acá, venimos de Chañar Ladeado, como te decía, Verabéu, Godequen, los quirquinchos, y vamos a charlar con el presidente y amigo de la localidad de Chauvet, Sergio Busquet. Y por supuesto que la agenda de la semana próxima, la verdad que no la tengo en la cabeza. Sé que voy a Ceres, voy a San Cristóbal, voy a San Vicente, pero no me acuerdo bien los días. Muchos kilómetros. Sí, después tenemos un compromiso de todos los miércoles, el gobernador en nuestro gabinete lo va ubicando en distintos puntos de la provincia y por ahí agendamos lugares para visitar acordes a ese lugar. Hay mucho por hacer, el norte también de esta provincia está muy desprotegido, la verdad que cuando uno recorre, como lo hago todas las semanas, encontramos realidades totalmente adversas. Y ahí estamos también trabajando, quiero decirlo, con mucho orgullo, lo digo, interministerialmente. Nosotros los ministros son amigos de gestión y que intentamos estar espalda con espalda para sobrellevar esta situación. Y por supuesto, comandados con un gobernador que tiene muy claro lo que quiere hacer y defendemos a la provincia todos los días. Y sobre todo con mucho trabajo. Gracias Silvia. Gracias a ustedes por estar acá. Bueno, ahí estaban los testimonios que importan en este momento. La ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Silvia Ciancio. También Matiusi, presidente comunal de los Quirquinchos. Estaba Lara Tosi como presidenta de la comisión que va a estar a cargo del SAMCO de los Quirquinchos. Dando cuenta sobre esta asunción de autoridades de este Consejo de Salud en el SAMCO de los Quirquinchos. Y ahí también estaba Alejandro David con TDC Noticias. Gracias Ale. Buen fin de semana para todos. Hasta el lunes. Gracias, buen fin de...